Felicitaciones, ¿verdad? Felicitaciones. Siempre trabajando con la música aquí, todo el tiempo refrescando, ¿no? Desde el tema de la producción, las letras, y es algo que me gusta mucho de vos. ¿Cuánto tiempo ya dedicada a la música, Kim? Siete años, si no estoy mal, empecé en el 2011. Pero es que no has parado, o sea, desde que empezaste estás produciendo, produciendo, produciendo y haces algo bueno porque, bueno, aquí seguimos viendo. Y de hecho, a ver, vamos un poco con el tema de la canción. Ya te olvidé, qué difícil decirle ya te olvidé a alguien, ¿no? Ahora ya no es tan difícil. Bueno, claro, hay que pasar por un proceso, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que es una experiencia propia. La canción Move a Long y Te Olvidé nace de una relación del año pasado y de algo bueno sirvió. Y que se quedó en el año, bueno, se vino un poco este año, pero ahí se quedó ya. Ahí se quedó, sí, solo sirvió de inspiración, nada más. Ya se olvidó. Pero, ¿estás consciente que acompañas a mucha gente en este proceso también de liberarse, digamos, emocionalmente de otras personas? Sí, la verdad es que de eso habla este tema, ¿verdad? De empoderamiento a que seas hombre o mujer, no importa. Sí, es bueno pasar por ese momento de tristeza porque la verdad somos humanos, pero hay un momento en donde está bien decir adiós y seguir adelante. Muy bien, muy bien. Eso me gusta. A lo que no le has dicho adiós y eso es algo que también me gusta mucho, es a tus sueños. Seguís trabajando mucho por ellos. A&R Media es una nueva alianza que has hecho y quiero que me contes un poco acerca de este trabajo que estás haciendo con ellos. Bueno, ellos son una disquera independiente. Ahorita, pues, con ellos y con Arturo G. Álvarez hicimos esta nueva producción. Esta nueva producción viene de la mano de ellos, producida por ellos. Y, pues, es un paso más hacia una carrera muy bonita que he tenido, gracias a Dios, y ya, pues, incursionando un poco más en otros lados del mundo porque, pues, se va a lanzar en diferentes países, Estados Unidos, México, Sudamérica. Estoy súper contenta, la verdad es que sí. Sí, a ver, de hecho, por eso entonces que tenés la parte Move Alone, que sería esta misma canción, pero en inglés. Y ya te olvidé en español. ¿Cómo manejaste esa, digamos, la traducción? Y me imagino que es estratégico de alguna manera. Pues, fíjate que primero nació Move Alone, la fui a grabar a Los Ángeles, y ese mismo día le gustó mucho al productor la melodía y la letra son de mi autoría, y el productor dijo, mañana la necesito en español, escribímela. Y yo, fue así como, ¡ah! ¿Qué voy a hacer en el hotel? Escribiéndola, la terminé en la mañana, pero ahí sí que la inspiración de muchos amores. Y que tú ya habías hecho la letra entonces en inglés. O sea, ¿a ti te fluía de alguna manera más en inglés? En inglés, sí, no sé, porque la verdad es rara. Sí, pasa, ¿no? O sea, el cerebro hace estas conexiones y la verdad es que es buena, es una gran ventaja que te puedas mover también a nivel internacional con dos idiomas. Entonces, ¿tu canción la han estado escuchando en Sudamérica? Sí. ¿En dónde más? En Asia, Estados Unidos, México y Guatemala. Muy bien, ¿en todas las plataformas también a través de... Sí, ya está en Spotify, Deezer, iTunes, Amazon, los dos video lyrics están en YouTube. Creo que voy a sacar videoclip, todavía no es un 100% seguro, pero yo esperaría que sí. Sí, sí, tiene que haber, queremos videoclip. Sí, sí, tiene que haber. Y más con este cambio de look que te estás echando aquí, no creías que no íbamos a darnos cuenta. A ver, contanos a qué se ve esa transformación, esa renovación. Fíjate que no sé, siempre me gusta andar renovando tanto en la música como en el look. Claro. Creo que de eso se trata también estar en el medio, estar inventando nuevas tendencias. Reinventándote, ¿no? Reinventándote, sí, cabal. A ver, a ver, redes sociales, por favor, para todos los fans y las fans que están ahí también pendientes. Kim Lowe Oficial en todas las redes sociales, página www.kimlow.tv y todas las plataformas digitales, Kim Lowe. Muy bien, ahí está, Kim Lowe, Kim Lowe. Ya ustedes la conocen y si no la seguían, pues de una vez pueden estar muy bien enterados de todo lo que hace Kim. Felicitaciones una vez más. Gracias, Julio. Así que lanzando, esta semana es de lanzamiento para ti. Sí, esta semana es de lanzamiento y pues también a los que les gusta el teatro, 4 de agosto se estrena Alicia en el País de las Maravillas. Estás en la producción de Alicia en el País de las Maravillas. Pero no como actriz, sino hice la... Pero bueno, o sea, estás presente por toda la parte musical. Sí, 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 hice la musicalización y las ocho canciones originales que tiene la obra, entonces es muy emocionante, la verdad. Es emocionante, o sea que vamos a ir, vamos a estar sentados y te vamos a estar escuchando a vos. Ajá, las letras y la música, sí. Perfecto, perfecto, bueno, de verdad que alegre, hay que seguirle dando, seguirle dando. Kim, ¿te quedas a jugar con nosotros? Sí, me parece. Sí, porque el Ale se fue, está haciendo enlaces por allá, nos quedamos aquí un poquito menos en la casa, pero entonces ya ahorita que viene una amiga más ya compensamos. Va, me parece. ¿Te quedas a jugar? Sí, sí, me quedo. Va, me parece, me parece. Ahora sí, ¿les parece si nos vamos a ver un poquito más acerca de lo que Blessing Squad tiene para nosotros? Y por supuesto, a lo largo, muchas dinámicas, cocina también que tenemos con el chefe Héctor Aldana y unos que otros jueguitos por ahí que aún nos vamos a hacer con nuestra querida Kim. Ya volvemos, no sé, después. ¡Gracias!